¡Muy buenas! Sed bienvenidos una vez más a mi canal, os voy a traer ahora este pequeño vídeo solo para anunciar que esta tarde, alrededor de las 7 y media o las 8 de la tarde, hora española, empezaré con el primer directo de Resident Evil 2 Remake, que bueno, como yo me he pillado la versión digital, la deluxe concretamente, se liberó desde las 12 de esta noche pasada. Pero como no he podido entrar al juego antes, os vengo ahora a anunciar ese directo próximo que voy a hacer en juego. Y ahora estamos en el menú del juego y vemos aquí que podemos elegir entre la campaña de Leon S. Kennedy y la de Claire Redfield. Además, en la sección trajes, por lo que he estado mirando, están los trajes normales, que son los que voy a llevar yo durante mis directos. Unos trajes alternativos que en teoría se asemejan más a los clásicos, aunque en el caso de Claire Redfield va a ser mangas y tal. Pero se ve que supongo que serán desbloqueables, porque está en gris. Aparte, tenemos la opción de llevar el traje en Noir y el de Sheriff de Arclight para Leon S. Kennedy. Más el traje en Noir también para Claire, la de Militar y la de Elsa Walker del Resident Evil 1.5, que se canceló en su momento, antes del 2. Estos trajes concretos son de la versión de Luz, que no vienen de serie. Y bueno, tenemos también otra opción. Tenemos opciones, sonido. Tenemos aquí abajo, versión música efectos, la del remake, que es la normal. Y la del original, que como veis, cambia el sonido y obviamente pone la música del juego original de 1998. Yo durante los directos voy a usar la música del remake, o sea, la nueva. Ya veremos más adelante si hago algún vídeo o algo con la música clásica, pero de momento vamos a usarlo todo por defecto. Y bueno, para los que no lo saben, puesto que yo soy de España, voy a usar el doblaje en español del juego. Como hice ya cuando subí, cuando hice el directo de la One Show Temo. Pues bien, dicho esto, vamos a leer primero, ya que estamos, lo que son los prólogos, por así decirlo, de cada personaje. A ver, como veis, cada uno va con el vehículo clásico, por así decirlo. Al igual que en el original, Leon va en un G y en una moto. La moto creo que no es igual que la del original, pero bueno. Me parece que creo que en el original no llevaba casco, pero bueno, eso es lo de menos. A ver, Leon S. Kennedy. Tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon S. Kennedy decide investigar por sus propios medios. Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Y en el caso de Claire Redfield... Una pesadilla diferente aguarda a Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. Como veis, aunque el atuento de Claire Redfield no es exactamente igual que el clásico que tenía en su día. La chaqueta también tiene en la espalda el dibujo que tenía la chaqueta que llevaba en el original. Bueno, el chaleco, básicamente. Era en el original. Y aquí la chaqueta tiene, aunque en este caso no es dibujo, como en el chaleco del original. Aquí es así una especie de dibujo así de bajo relieve grabado en la chaqueta. Pero básicamente es similar al dibujo que había en el original. Pues bueno, dicho esto, me despido. Ya sabéis, los que queráis ver como fuego en directo, al igual que en su momento, la One Show Demo, como he dicho. Pues a partir de las 7 y media, a las 8 aproximadamente, empezaré con el juego. Pues bien, pues me despido. Dadle like si os ha gustado. Y bueno, os espero esta tarde en mi primer directo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!